Es la danza negra, himno indígena para despedir al maestro, marimbero y marimbista Juan Palacios, reconocido y querido por su gran aporte a la cultura y tradición de la capital del folclor. En las venas de sus hijos y nietos hierven los sones de marimba, ellos enaltecen su legado. Para mantener viva pues, esa tradición, mantener viva siempre eso que es nato de aquí, de Monimbó, como es la marimba. La alcaldía de Masaya entregó un reconocimiento póstumo a sus familiares. Palacios es un tesoro humano y cultural de la nación. En múltiples ocasiones representó a Masaya de Nicaragua en países centroamericanos y en países latinoamericanos. La familia Palacios tiene una enorme representación de Masaya. Yo tuve la oportunidad desde cuando yo empecé en el ámbito musical. Salía con mi papá Manuel Palacios y él en la guitarra, guitarrilla y la marimba. Fue despedido al son del piano indígena y bailes folclóricos, rindiendo honor a quien honor merece. Al estilo de nosotros los monimboseños, con bailes y marimba y el pueblo aquí presente para decirle no un adiós sino hasta siempre a Juan Palacio. Fue uno de los bastiones que impulsaron el folclor nicaragüense a través de la marimba, el piano indígena de Monimbó. En la iglesia María Magdalena se realizó la misa de cuerpo presente y sus restos fueron sepultados en el campo santo de la comunidad indígena de Monimbó. Con imágenes de Agner García, Belkis o Rutia Baltodano. ¡Lo que se vive!